Maridito lindo, mi amor, mi tesoro, eres la gallina de los huevos de oro. Como producen, trabajas, trabajas con sol y con luna, mientras yo aprovecho toda tu fortuna. Qué lindo me ha ido con este marido, nunca se molesta si tengo otro amigo. Me compra la casa, mi carro, la ropa y cada seis meses me manda a Europa. Por eso le cuido, porque es una mina, hago lo que quiero y no recrimina. Me adora y lo adoro, yo soy su locura. Le paso los vales, también la factura. Bueno, y no es que yo mal baraté, es que mi marido es complaciente. Te doy mi cariño a mi maridito y cuando le llamo, él viene prontito. Maridito lindo, maridito amado, ya son cinco años que estamos casados. Te has puesto viejito, caminas cansado, dime maridito, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que te sucede, mi amor, estás enfermo?